la mesa y portavoces. Iniciamos, por tanto, los turnos con el Grupo Mixto, que no está. En segundo lugar, vamos a dar la palabra a la señora Pozueta en nombre del Grupo Parlamentario de H. Bildu. Señora Pozueta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Han pasado 12 años desde que se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción del Embarazo y durante muchísimas ocasiones hemos reivindicado la necesidad de realizar una nueva redacción de esta ley para adaptarla a las necesidades existentes de la sociedad en el 2022 y para posibilitar el ejercicio de derechos a personas a las que se les había usurpado dicho ejercicio libre. Hablo, entre otras, de las mujeres menores entre 16 y 18 años y su derecho a poder llevar a cabo una interrupción del embarazo. También hemos defendido hasta la saciedad la necesidad de eliminar los tres días de reflexión exigidos a toda mujer que decidía realizar una interrupción del embarazo, ya que suponía dudar de su capacidad de decisión. Lo hemos repetido una infinidad de veces y lo seguiremos diciendo, aunque en esta ocasión hayamos logrado cambiarlo en esta ley. Que quede claro que nosotras tomamos las decisiones y no necesitamos permisos ni que se nos capacite desde distancias externas para concretar lo que decidimos. Por otra parte, otro punto a ensalzar de esta ley es que la atención en salud sexual y reproductiva se garantice desde la sanidad pública. Un logro importantísimo. Proseguiré con el resto de nuestras enmiendas a esta ley. Se han admitido algunas de las enmiendas de CERMI que hicimos nuestras. Pensamos que las personas con cualquier discapacidad, sea la cual fuera, tienen derecho a cultivar su sexualidad de manera plena y a gestionarla en la medida de sus deseos y de sus posibilidades. Poner obstáculos a ello es ir directamente contra su integridad y su dignidad. El primer paso es el reconocimiento y lo siguiente es la eliminación de obstáculos físicos, sociales y jurídicos que todavía hoy en día persisten. Hubiéramos querido que nuestras enmiendas 123 y 124 se hubiesen incluido en la ponencia y por ello las mantenemos vivas. Por otra parte, nos congratula que en esta ley se haya recogido por medio de una transaccional el impulso de la implicación y participación de los hombres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Fomentar la responsabilidad, el cuidado y el consenso, como principios que rijan sus decisiones tanto a nivel relacional como individual, van la línea de la demanda del movimiento feminista que interpela a los hombres en todos los ámbitos a dar un paso hacia adelante en la construcción de una sociedad feminista y por ello más justa. Con respecto a los servicios de atención integral a la salud sexual y reproductiva, pensamos que a una distancia inferior a 100 kilómetros de cualquier núcleo de población debe existir un centro que garantice esta atención y la accesibilidad a todas las personas. Desafortunadamente, esto no se ha recogido. Reconocemos que en nuestro caso en Navarra, Navarra puede ser un buen modelo a seguir con respecto a cómo implantarlo, a pesar de que también tenga deficiencias y aspectos a corregir. Por desgracia, en otros territorios a los que representamos no cuentan con esta recta necesaria. Por ello, mantenemos viva la enmienda. Se ha recogido en la ponencia nuestra aportación en el ámbito de la atención psicológica y sexológica con perspectiva de género en la línea de lo comentado en la enmienda anterior. Seguimos manteniendo viva la enmienda en la que abogamos por que la educación afectivo-sexual en todas sus dimensiones y dentro del currículo sea impartida por personal formado en sexualidad humana desde una perspectiva científica. Es hora de abordar la educación sexual como posibilitadora de relaciones basadas en el buen trato, en la ética de la relación y el reconocimiento y respeto de la diversidad de identidades y sexualidades. Señorías, cualquiera puede educar en sexualidad, sí, porque hasta el silencio educa. Pero ser mero transmisor de actitudes prohibitivas, reivindicativas, normativas, no conlleva a que la educación que se realice lleve al cultivo y reconocimiento de la sexualidad humana en todas sus dimensiones. Ciencias como la sexología, medicina u otras ciencias humanas aportan saber a la sexualidad y en ellas habría que basarse más allá de la moral. Se ha transicionado también nuestra enmienda 117, en la que se recoge la visibilización de la realidad de las personas que viven con el VIH o que desarrollan el SIDA, haciendo hincapié en sus necesidades y propuestas para superar la discriminación y el olvido en que viven. Vemos muy necesario abordar el impacto del estigma sobre la calidad de vida y su bienestar. Para finalizar, recordar también que se ha transicionado nuestra enmienda 122 y que se recoge que se adopten medidas organizativas para prevenir la posible discriminación profesional de las personas objetoras, a fin de evitar que se vean relegadas en exclusiva a la realización de abortos. En general, valoramos que es una buena ley y también reconocemos que quedan aspectos en el tintero que podrían haberse hecho y que fuera mejor, como el reconocimiento taxativo de la existencia de violencia obstétrica, realidad reconocida por organismos internacionales de peso como la OMS. Muchas de las mujeres que hemos parido sabemos a qué nos estamos refiriendo, a qué beneficia no reconocer su existencia. También recordar que hemos querido sacar de esta ley el abordaje de la gestación subrogada. Pensamos que es necesaria una reflexión y un debate sosegado sobre este tema y, por ello, no nos parece que se le deba dar espacio en esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozueta. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Aguirrechea. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, parece que concluimos el proceso de una ley que se inició hace muchos años, hace 10 exactamente, y que posteriormente tuvo un cambio realizado por la mayoría absoluta del Partido Popular, digamos que cambiaba un tema de edad, que hemos vuelto a recuperar en esta ley y que parece que la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Estado español puede quedar asentada ya para algunos años, siempre que no haya otra modificación siguiente en base al gobierno de turno que venga. Sin duda alguna, este fue un gran avance en su momento y los avances que ahora se han dado en esta modificación pueden ser modificaciones parciales, pero digamos que el gran salto se dio, pues como he dicho, hace más de 10 años. En un principio, cuando se presentó esta ley o cuando el gobierno propuso que iba a modificar esta ley, grupos que apoyamos en su momento la ley a la que nos estamos refiriendo, o algunos por lo menos, y en concreto el mío, le dijimos que cuantas menos modificaciones mejor para mantener y guardar y cuidar el consenso que se obtuvo en aquel momento. Por parte ha respetado el gobierno ese criterio y por parte no, es decir, ha utilizado o ha preferido también modificar otra serie de cuestiones e introducir otra serie de cuestiones en este proyecto de ley, algunas de ellas relacionadas directamente con la salud sexual y reproductiva y otras no tanto. Algunas cuestiones más ideológicas que son pragmáticas y otras que correspondían a hacer rectificaciones de algunas cuestiones que nos parecen bien. En cualquier caso, nosotros presentamos un paquete de enmiendas, algunas de ellas han sido aceptadas, es verdad que tampoco es que modificaran en absoluto la ley y planteaban cuestiones de rigor competencial, estatutario, básico, que no es que plantee nada que no sea ya realidad, pero que está bien que la ley lo contemple, es decir, que el ámbito competencial se respete, que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, sean educativas o sean sanitarias, ejerzan lo que tengan que ejercer y lo que se plantea en este proyecto de ley, porque también es verdad que en este proyecto de ley no solo hay parte relativa a la interrupción voluntaria, también lo de la salud sexual, la prevención y la educación sexual, que entra en algunas materias que nosotros entendemos que es competencia de las comunidades autónomas, porque es parte de la competencia educativa que las mismas tienen. Y después, a la hora de formar, de desarrollar lo que es la salud sexual y las técnicas de reproducción y las interrupciones voluntarias, etcétera, creo que las comunidades autónomas son las competentes en materia sanitaria y deben de tener margen sin que haya excesiva tutela por parte del Estado. Es verdad que hay que garantizar los derechos, hay que garantizar las libertades y hay que garantizar el servicio, eso que no quepa ninguna duda. Por lo tanto, nosotros, como decía, habíamos presentado un paquete de enmiendas, algunas de ellas en esas materias han sido aceptadas y entendemos y agradecemos, pero otras no lo fueron tanto, y sobre todo son tres, dos y medio los ámbitos en los que el Gobierno no ha querido aceptar los planteamientos de nuestro grupo. Por una parte, dentro de lo que es el ámbito competencial, consideraban seguramente que era entrar en materia estatal, lo que nosotros consideramos que no hace falta, porque hay una estrategia estatal y hay unos poderes que se da la conferencia sectorial que consideramos que no son necesarios. Más de una vez hemos dicho en todas estas materias que la conferencia sectorial no es de repente una asamblea soberana en la cual se decide por mayoría cosas que superen el ámbito competencial, es decir, los estatutos de autonomía y las competencias están por encima de lo que se pueda adquirir en ese momento, por lo tanto, eso hay que respetarlo. Y nosotros planteábamos que no hace falta hacer estrategias estatales. En este ámbito parece que gustan muchas veces generar caparazones que valgan a todos por igual, con ese afán o ese miedo a que alguno se escape de lo que es, los criterios generales y uniformes. Y creo que no hay que tener esos miedos a la libertad, porque cada uno es consciente, mayor de edad y capaz. Yo hablo de lo que conozco. Por lo tanto, creemos que eso queda excesivamente consteñido. Hay otra materia, que es el de la objeción de conciencia, que nosotros sí lo planteábamos incluso allá por la ley original, que evidentemente esto queda garantizado, pero se plantea que hacer una especie de registro y nosotros planteamos que cada comunidad autónoma decida si quiere hacer o no, porque algunas no necesitan y está funcionando bien sin esa necesidad. Por lo tanto, se podrán crear, es lo que planteábamos. No decimos que no se cree, sino que se podrán crear sin necesidad de obligatoriedad de las mismas y no entendemos por qué no ha sido aceptada o por qué el Gobierno ha mostrado reticencias en torno a este planteamiento. Y por último, hay una cuestión que va a salir por parte de más de un grupo, alguno, el previo al mío ya lo ha señalado, ¿no? Es por qué incluir el tema de la gestación subrogada sin incluirla además. O sea, ¿por qué incluirla sin incluirla? Dejar un velo subjetivo ante algo que ya es objetivo. En España es un contrato de pleno nulo derecha, derecho y que no tiene ninguna capacidad y que no tiene posibilidad legal. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene incluir en esta ley algo que ya es ilegal? Y por otra parte, el planteamiento que se hace es el planteamiento, llamémosle, subjetivo, que es la valoración que se hace en torno a la misma. Consideramos que no es el sitio para esta ley. Si hay que tratar este tema, que es una realidad evidente, lo trataremos. Y yo como grupo no me estoy posicionando en torno al mismo. Solo estoy diciendo que en esta ley no tenía cabida. Por lo tanto, hemos planteado una serie de enmiendas que piden que se suprima toda referencia a la misma porque no tiene lugar. El día que queramos tratar esto, lo haremos tranquila y libremente y cada grupo se posicionará en torno al mismo como estima oportuno. Por ahora, la realidad es que en España eso no tiene cabida legal y no tiene ningún sentido hacer una observación subjetiva o ideológica en torno a la misma en una ley que es de interrupción voluntaria del embarazo y no de otra cuestión. Por lo tanto, estos han sido los planteamientos que hace mi grupo. Espero que otros grupos vean esta cuestión como positiva y nos apoyen en las enmiendas. Por lo demás, en líneas generales, decir que era necesaria la reforma en torno a la edad, que sí modificó el Gobierno del Partido Popular y que nosotros estuputamos en contra. Por lo tanto, rectificar esa cuestión nos parecía correcto. Otras cosas nos parecen que no hacía falta, pero en su totalidad votaremos a favor de la ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Y pasamos ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadano a la señora Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, nos encontramos ante la tramitación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo propuesta por el Gobierno de España. Esta reforma aspira a reforzar la posibilidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red de la sanidad pública, donde actualmente hay comunidades en las que no hay posibilidad de que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro por falta de infraestructuras o por un abuso de la figura de la objeción de conciencia. De hecho, en 2021, por ejemplo, había doce provincias, Iceuta y Melilla, que no habían notificado haber realizado ninguna intervención ni interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años. Esto supone que se deriva a las mujeres a otras provincias para que este tipo de situaciones, pues para el desarrollo, digamos, del ejercicio de su derecho, con lo cual esto supone dificultad en el acceso y la accesibilidad a los servicios sanitarios. El proyecto de ley pretende que las mujeres puedan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital de referencia más cercano de la red pública. En relación al posicionamiento de mi grupo parlamentario, siempre hemos sido claros en nuestra defensa de la libertad y, por ello, hemos trabajado en esta línea en el proceso de enmiendas apostado por dos libertades diferentes. Lo hemos hecho una vez más frente a quienes en el Gobierno moralizan y señalan con el dedo a las mujeres para decirles qué pueden o no pueden hacer con su cuerpo y quienes, en el bloque conservador, se siguen empeñando en impedir que las mujeres puedan ser libres de decidir si quieren o no ser madres. Desde nuestro grupo parlamentario hemos defendido siempre, y así lo seguiremos haciendo, a aquellas mujeres que no quieren ser madres ni gestar, sino interrumpir voluntariamente su embarazo. Mientras el bloque conservador sigue obcecado con su pulsión para obligar a las mujeres a ser madres contra su voluntad, los liberales apostamos de nuevo por esa libertad para que las mujeres quieran interrumpir su embarazo, lo puedan hacer y lo pueden hacer con garantías, con seguridad, con respeto a su intimidad y con protección a la salud. En esta línea queremos poner de relieve algunos de los puntos claves de esta ley y cómo hemos trabajado para mejorarla a través de nuestras enmiendas. En primer lugar, desde Ciudadanos defendemos la igualdad y la equidad en el acceso a los servicios, especialmente en materia de salud y en el ámbito social. Por ello, nos mostramos favorables a la necesidad de garantizar que cualquier mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo pueda hacerlo en el hospital de referencia más cercano, sin tener que enfrentarse a una carrera de obstáculos e infinidad de trámites burocráticos por ser derivada a otra provincia. Otro de los puntos que consideramos que avanzan en esa libertad para las mujeres es la ampliación a las menores de 16 y 17 años la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado. Si las jóvenes quieren ser madres, deben tener el apoyo necesario de las instituciones para poder hacerlo. Pero si no quieren serlo, deben también tener el mismo apoyo para poder continuar con sus proyectos personales, formativos y profesionales como lo deseen. En este sentido, sí hemos mejorado el texto del Gobierno al contemplar que los responsables legales, los padres de las menores, tengan el derecho a ser informados cuando éstas decidan someterse a un procedimiento así. Aunque no se requiere su consentimiento, en ningún momento sí que consideramos que es importante el derecho a la información. En tercer lugar, desde Ciudadanos siempre hemos apostado por eliminar barreras a las personas que quieren formar una familia y, gracias a nosotros, se han producido avances significativos en los permisos de maternidad para que las mujeres puedan conciliar mejor su maternidad y su vida laboral sin perjuicios. En este sentido, mantenemos también la ampliación de permisos de gestación para asegurar que las mujeres tengan una cobertura adecuada. Sí prescindimos, sin embargo, de los permisos especiales por dolor menstrual, al considerar que un dolor incapacitante está ya recogido los actuales permisos de incapacidad temporal y, por lo tanto, mantener ese permiso específico podría suponer mayores problemas de fragmentación del sistema y de estigmatización de la mujer en el mercado laboral. También mantenemos un elemento que ya propusimos desde Ciudadanos en su momento y que lo recogen las provisiones del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos a la inclusión como violencia sexual contra la mujer de los casos de abortos forzosos, esterilizaciones forzosas y anticoncepción forzosa, que también protagonizó nuestro trabajo en la Ley de Libertad Sexual que apoyamos. Finalmente, apostamos también por clarificar la objeción de conciencia para proteger tanto el derecho de los profesionales como la libertad de las mujeres a poder acceder a las condiciones seguras en la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, proponemos una regulación garantista de esta figura un registro particular para asegurar que, mientras cualquier facultativo pueda recurrir a ella, una mujer no vea denegada su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo simplemente porque no haya profesionales que lo puedan practicar. Sin embargo, ante todos estos avances en materia de libertad sexual, tenemos que mostrarnos contrarios a la inclusión de la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres. Este hecho demuestra no solo un odio sin sentido a este proceso para formar una familia, sino también un desconocimiento total de las diferentes modalidades garantistas de la gestación por sustitución. Actualmente existen 100.000 familias con niños que han nacido por gestación por sustitución. Muchas veces tiene que ser este el último recurso para poder garantizar el acceso a una familia y, además, lo hacen en condiciones de inseguridad jurídica y física y de incertidumbre. Una realidad que existe, por más que algunos quieran taparse los ojos y que es necesario abordar de la forma más respetuosa y garantista posible. Para el Gobierno, la opción es la de prohibir, criminalizar y hacer la vida imposible de las familias que, como las que compone la asociación son nuestros hijos, manifiestan la creación de su familia. Lo que quieren es criminalizarlas, prohibirlas y impedir el ejercicio de sus derechos. Todo ello, además, en un país en el que hay una escasa natalidad, que es uno de los principales problemas y que consideramos que no debemos poner ninguna limitación a la misma. Para nosotros, desde Ciudadanos, la opción es la contraria. Para nosotros, la opción es permitir abrir las puertas, garantizar los marcos de derechos y libertades para las familias de cualquier tipo puedan desarrollarse. Para nosotros, la opción no es decirle a una mujer que no puede ayudar a un familiar o a una pareja de amigos a poder formar una familia de forma altruista. Para nosotros, la opción no es decirle a una pareja de hombres homosexuales que están condenados a no poder tener hijos por la incapacidad del sistema de gestionar de forma adecuada la adopción. Para nosotros, la opción no es decirle a una pareja que ya se ha sometido a varias técnicas de reproducción asistida, que desistan, que no podrán jamás cumplir su sueño. Esta es la opción del Ministerio de Igualdad, que hace flaco favor a su nombre al enquistar precisamente una clara desigualdad. Para nosotros, la opción es la libertad, la libertad con derechos. Por ello, planteamos una regulación de la gestación por sustitución altruista que permita el surgimiento de los nuevos tipos de familia en nuestro país de forma segura, sencilla y con garantías de primer nivel. Lo hacemos, además, partiendo precisamente del convencimiento de que la libertad de las mujeres debe ser nuestra guía a la hora de regular qué pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Finalmente, queremos hacer una referencia respecto a nuestra posición en cuanto a la violencia ostrética, concepto que ha sido incorporado en algunas enmiendas. Somos conscientes que es un fenómeno que existe en algunos centros sanitarios. Es importante que seamos cautos y rigurosos a la hora de definirlos. Por eso, nosotros consideramos que lo adecuado es definirlo como lo hace la Organización Mundial de la Salud, que es aquella que recibe las mujeres al recibir maltrato físico, directo, humillación severa y abuso verbal, o el emplear procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, entre los que se encuentra la esterilización. Incluyendo la falta de confidencializar, la no obtención de un consentimiento plenamente informado, el rechazo a prescribir medicación contra el dolor, salvo contraindicación médica y las violaciones graves de la intimidad. En definitiva, apostamos y vamos a seguir defendiendo la libertad de las mujeres en relación a esta propuesta. Como claramente conocen, tenemos una posición de apoyo a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y lo que consideramos es que debe sacarse de esta legislación, como otros grupos parlamentarios lo han realizado, la gestación por sustitución. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pasamos ahora el turno al grupo parlamentario plural y para ello tiene la palabra la señora Calvo. Buenos días. Gracias, presidenta. Seré breve, solo por contextualizar y por defender enmiendas. Esta ley persigue garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluyendo las adolescentes entre 16 y 18 años y las personas con discapacidad para que puedan decidir libremente sobre su maternidad. Establece que cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo puede hacerlo en la sanidad pública, cuando actualmente casi el 80% de los abortos se hacen en centros privados. Aboga por conseguir la equidad dentro del Estado en el acceso a los métodos anticonceptivos, sin olvidarnos de los masculinos. Reconoce e incluye en la legislación española como formas de violencia contra la mujer, el aborto y la esterilización forzosos. Por supuesto, también pone el foco en las mejoras legislativas en el ámbito laboral, concretamente en la correcta cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes ocasionada por patologías del aparato reproductor. Daba toda esta enumeración para reconocer las muchas cosas buenas que tiene esta ley. Pero también hay puntos en los que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, la manera en que se definía desde el sesgo ideológico la gestación por sustitución, a la que se considera una violencia reproductiva, o que este punto sea recogido en esta ley sin que se haya podido entrar en un debate a fondo del mismo. Pedimos por ello la eliminación del artículo 32, un punto que afecta a niñas nacidas de un vientre de alquiler para unos y un vientre de cesión para otros. Se nos recuerda que un contrato de gestación por su progación es nulo, pero entendemos que no se tienen en cuenta debidamente las consecuencias de esta consideración para los menores afectados o los problemas de filiación de niños y niñas que vienen de otros países en lo que la gestación por sustitución es legal. Lamentamos que la vía de urgencia nos imponga una vez más en situaciones, nos ponga en situaciones de tener que cerrar temas tan importantes con prisa. Por ello hemos pedido, como decía, la supresión del artículo que hace referencia a la gestación por sustitución para poderlo debatir con tiempo y en profundidad. Tampoco estamos de acuerdo en que haya un registro centralizado ni a nivel autonómico ni a nivel estatal en el ingesa de objetores de conciencia no abortistas. Hemos pedido en nuestras enmiendas que el registro sea de cada centro, la enmienda 21. Esto permite igualmente tener un control de las necesidades del personal dispuesto a hacer un aborto sin que los objetores de Cataluña estén registrados, por ejemplo, en Madrid. Es una reivindicación de los centros. Se ha conseguido que los objetores no formen parte de los comités clínicos que deban decidir si hay que practicar o no un aborto. Este es un punto a favor. Aplaudimos también que se impulse la gratuidad de los anticonceptivos, pero pedimos recursos para las comunidades autónomas para que esta gratuidad que se decide en Madrid no se pague, por ejemplo, en Cataluña. Es la enmienda 23, una petición también aplicable a la gratuidad de los productos de gestión menstrual. Y, por último, decir que traemos para su aprobación dos enmiendas que tienen que ver con la mejora de los derechos del recién nacido y de las mujeres. Nuestra enmienda para ampliar el permiso de maternidad-paternidad para aquellos familiares que hacen una acogida temporal en familia extensa de menos de un año, porque justamente se elige a un familiar por ese vínculo especial y luego no se le reconoce el derecho a poder estar efectivamente con el menor, es la enmienda 26, y la ampliación a seis meses del periodo para poder cambiar el orden de los apellidos de una criatura, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que una mujer tiene tras el parto, en la enmienda 25. A pesar de que esta ley no se ajustaba a estas reivindicaciones, entendimos que la mejora de los derechos han de formar parte de nuestras prioridades. Esperamos que les den su apoyo. Gracias. Muchas gracias, señora Calvo. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Republicano y tiene la palabra la señora Bayuvera. Gracias, presidenta. Buenos días, diputadas y diputados. Empiezo por un elemento que ha marcado mi compañera y es la premura. Es una ley que no creemos que debiera haber sido tratada por el sistema de urgencia, porque contiene elementos sobre los cuales hubiéramos preferido mucho más debate, mucha más capacidad de consensuar. De entrada, doy por defendidas todas nuestras enmiendas, menos una que hemos transaccionado hace un minuto. Hoy, como es el trámite de comisión, vamos a dar el ok, es decir, vamos a votar a favor del dictamen, teniendo en cuenta que su carácter de ley orgánica hace que pase por el Pleno y reservándonos cuál será nuestro posicionamiento en Pleno. Aunque yo creo que se está poniendo de relieve que tiene elementos muy positivos y quiero decir también que creo que se interrelacione con otras leyes que están en gestión en estos momentos, como por ejemplo la Ley de Familias, que es la que dará cumplida solución al tema de los permisos, que entendemos que está mucho más bien referenciado en la Ley de Familias que no en la Ley de Derechos de Salud Reproductiva y Sexual. Dicho esto, vamos muy tarde, y lo hemos comentado muchas veces, en el tema del aborto a las menores de 16 a 18 años tutelados. La modificación que hizo la reforma del PP en su momento, creemos que debiera haberse resuelto mucho antes con una actividad legislativa puntual, rápida, y que hubiera garantizado este derecho a los tres años que llevamos ya sin que se haya podido ejercer. Por tanto, esa dilación que ahora se subsana incluyéndola en esta Ley nos parece correcta, pero creemos que no era necesariamente este el instrumento para legislarlo, sino que lo hubiera podido hacer con mucha más rapidez y mucho más limpio. La virtud que tiene es que incluye, eso es cierto, formación, prevención y otra serie de aspectos. Pero bueno, quiero dejar encima de la mesa que para nosotros no es de recibo haber tardado tres años a modificar una cosa en la que estábamos de acuerdo una gran parte de los diputados y de las diputadas de las formaciones. Dicho esto, para nosotros el ámbito competencial saben ustedes que es fundamental, de hecho es el que nos impulsa a estar en este Congreso, y tampoco acabamos de ver que esté del todo resuelto. Por otra parte, para nosotros era fundamental la introducción del concepto de violencia obstétrica, que no solo se circunscribe en el momento del parto, sino que afecta a todo el recorrido, diríamos obstétrico, de las mujeres. Y a veces nos da mucho miedo, y en este caso creo que hay una presión corporativa importante, de llamar las cosas por su nombre. Pero como feministas sabemos que en el momento en que de algún modo definimos cuáles son las conductas que afectan a nuestra integridad y a nuestra libertad, estamos dando pasos para resolverlas. Y por tanto, lamento muchísimo esta incapacidad de ser suficientemente honestas con nosotras mismas para incorporar el concepto de violencia obstétrica. En cambio, consideramos y estamos absolutamente de acuerdo en la regulación de la objeción de conciencia. Hemos visto durante estos diez años que la objeción de conciencia ha sido equivalente a la cercenación de los derechos y libertades de las mujeres, y eso ha pasado en gran parte del territorio y también en Cataluña. Esto, y quiero ponerlo también en valor conjuntamente con la modificación que hicimos respecto a la capacidad que tienen los grupos antiabortistas de manifestarse delante de las clínicas, que lo convertimos y lo incorporamos en el Código Penal, que por muy poco punitivistas que seamos, no deja de ser el ejemplo y el elemento que dice qué es aceptable y qué no es aceptable en la convivencia pública. Digo, si ligamos estas dos legislaciones, acaba confiriendo un marco suficiente para garantizar la libertad de la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres que deseen hacerlo en libertad y en plena conciencia de lo que están haciendo. ¿Qué más interesa de esta ley que sea suficientemente importante como para manifestar en la comisión? El tema de la gestación subrogada. Hablaba de cómo se denominan las cosas, como capacidad para definirlas y, por tanto, para tener una posición y para ser conscientes de lo que son, porque si se fijan a una misma realidad, le han dicho ya de tres maneras en esta sala, desde gestación subrogada, vientres de alquiler, pasando por gestación por sustitución. Es evidente que el impacto que tiene la denominación es muy diferente y que, por tanto, la idea que se hace de las personas que nos oyen son muy diferentes. Es mucho más sencillo decir o mucho más suave decir gestación por sustitución que hablar ya de gestación subrogada o de vientres de alquiler. Por tanto, eso indica que, aunque sea muy reiterado que nos digan que ya se ha discutido suficientes veces, que hemos oído a mucha gente que está madurísimo el tema, nosotros creemos que todavía no lo está. Hay tres elementos que deben guiar siempre nuestro trabajo como diputadas o como legisladores. El primero es el interés del menor. El interés del menor, desde nuestra perspectiva, se antepone al resto de intereses. Y ahí lo que nos relatan las familias sobre la estigmatización posible de esos niños y de esas niñas y, por descontado, no creemos que se pueda dar el elemento de no inscripción, es decir, no entra en nuestro modelo que se pueda no inscribir y, por tanto, no dotar ni de personalidad ni de derechos a un niño o niña que esté en este estado. Bien, lo que decía, ese es el principal elemento y no sabemos si está suficientemente protegido. Nos ha pasado reiteradamente que en buenas leyes, que en buenas intenciones, algún elemento discordante, algún elemento que no tocaba disruptivo de la propia dinámica de la ley, nos ha llevado a cometer errores en otros ámbitos en que todas estábamos de acuerdo. Es posible que nos vuelva a pasar esta vez. Por tanto, aún formando parte del colectivo que pensamos que se trata de violencias machistas, entendemos que no debe estar en esta ley por todo lo que nos puede acarrear posteriormente incluirlo sin un proceso de debate, de consenso y, sobre todo, de audición a las partes suficientemente completo. Por tanto, aunque no presentamos esa enmienda, vamos a votar a favor de la supresión de los artículos vinculados con la gestación subrogada, lo cual no obsta para que reconozcamos el avance que esta ley representa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pasamos ahora al turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem en Marea y, para ello, tiene la palabra la señora Fernández Castaño. Gracias, presidenta. La Ley 2.010 supuso un avance importantísimo sobre el derecho a decidir respecto a nuestros propios cuerpos en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Y sabemos que no fue fácil. Y hay que tener presentes las décadas de lucha feminista, hay que tener presentes a las once de Basauri las miles que salieron a la calle, las pioneras que practicaban interrupciones voluntarias del embarazo, clínicas comodador que sobrevivían al acoso continuado. De hecho, en ese trabajo difícil hubo aspectos que quedaron pendientes en aquella ley del año 2010, que sí estaban en un anteproyecto original como acabar con los tres días de reflexión, que es una cuestión que no tiene igual en ningún otro tipo de decisión e intervención médica, que las jóvenes de 16 y 17 años y las mujeres con diversidad funcional puedan abortar libremente y de manera segura sin necesidad de permiso de sus tutores o progenitores, y que este servicio esté dentro de la cartera pública de salud en todas las comunidades autónomas. Sabemos que estos avances son fuertemente discutidos, pero también vimos cómo las mujeres saliendo a la calle tumbaban a un ministro que pretendía retrotraernos a otros tiempos. Esta ley es uno de los compromisos del acuerdo de gobierno y que desde Unidas Podemos decimos con orgullo que en esta legislatura el Ministerio de Igualdad se ha puesto a dar cumplimiento en sus competencias. Ha dicho acuerdo y desde el Grupo Parlamentario hemos continuado en el legislativo ese empuje. Esta ley incluye, además, otros muchos aspectos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de pobreza menstrual, que no es otra cosa que cómo afecta la pobreza a nuestra salud durante una parte importante y amplia de la vida, y también de las bajas menstruales, porque llevamos asumiendo trabajar en condiciones que son temporalmente incapacitantes y haciéndolo a costa del dolor y de medicación. Lo cuenta Elis Thiebo en Esta es mi sangre, publicado en castellano por hoja de lata. Hablamos de un reconocimiento mayor en derechos durante el embarazo y de la necesaria educación sexual que debemos tener en todas las etapas de la vida y cómo los distintos ámbitos, empezando por la escuela, cumplen una labor importantísima ahí. Vuelvo a insistir en esto, como he hecho en otras ocasiones. La educación sexual es, en todas las etapas, incluida infancia y vejez. Aunque siempre miremos hacia la adolescencia y juventud, conocer el propio cuerpo es un continuo y la garantía de no caer en silencios y tabúes, que son el caldo de cultivo de las violencias. Salirnos de ese corsé prieto que a la mayoría de las personas o no le entra o le deja horribles marcas es clave para una vida libre y para una ciudadanía de pleno derecho. Como sociedad avanzamos cuando nos alejamos de los prejuicios y cuando nos alejamos de los estereotipos. Como sociedad avanzamos cuando nos reconocemos en nuestra diversidad y comprendemos que eso es un valor. Como sociedad avanzamos cuando disponemos de autonomía para decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestra maternidad y nuestras vidas. Tratar el derecho al aborto con mirada interseccional es imprescindible si nos tomamos en serio la máxima de los derechos, porque o son para todas o no son derechos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir. Esto ha de estar al acceso del conjunto de la ciudadanía. Esto ha de garantizarse en cada centro. Disculpe, señora diputada. No respetamos a la interviniente, que tiene hasta dificultades para poder ejercer su derecho al uso de la palabra, que es su turno. Por favor. Bueno, hay dificultades, pero se va tirando. Gracias, presidenta. Digo que tratar este derecho al aborto tenemos que hacerlo con mirada interseccional y esto es imprescindible para tomarnos esa máxima feminista de los derechos o son para todas o no son derechos. Necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre para no morir. Esto ha de ser al acceso del conjunto de la ciudadanía. Esto ha de garantizarse en cada centro sin que quepa acoso, coacción o estigmatización alguna. Nuestro grupo sobre el texto ha querido defender algún aspecto más que además otros grupos ya han mencionado y de ahí algunas de nuestras enmiendas. Uno es el reconocimiento de la violencia obstétrica. El machismo, la ausencia de perspectiva de género es consustancial a la sociedad y por mucho que esta ola feminista está transformando todos los entornos y las dinámicas, aún así seguimos encontrando una socialización en la que hay machismo en todos los ámbitos. Ni la judicatura está libre en su totalidad, como nos recuerda la recomendación general 33 del Comité CEDAW, ni tampoco lo está el ámbito sanitario. El primer paso para dejar de incurrir en algunas prácticas y dejar de reproducir algunos hábitos dañinos y sesgados es reconocer su existencia. La violencia obstétrica es una realidad y, como tal, consideramos que debería estar consignada en esta ley. Esta ley va más allá de la modificación y actualización de la 2-2010. Busca continuar en la senda de los nuevos derechos feministas que este Gobierno de Coalición, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, están grabando allí donde las propuestas se tienen que hacer tangibles, en las leyes y en los presupuestos. Como diputada, y ya voy acabando, presidenta, lo que quiero es agradecer el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente las ponentes de los distintos grupos parlamentarios. Agradezco los debates, porque creo que son desde el compromiso con los programas de cada partido, y a todas las empresas y los ponentes, y especialmente a mi compañera en esta ponencia del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Como Podem Galicia en Común, Isa Franco en particular, así como también a la letrada de la Comisión, porque creo que este trabajo que hemos realizado ha sido mucho y también da sentido al Parlamento y a la función que debemos desempeñar en él, y no está de más en estos tiempos recordarlo, porque no estamos para otra cosa. Y, como feminista, quiero recordar también que esta es la ley de tantas, de las que pudieron hablar y de las que no, de las que pelearon en la calle, de las que pelearon en las clínicas, en los hospitales, en la educación, en las escuelas, en los juzgados. Gracias, compañeras, hermanas, abuelas, maestras, por la genealogía, por las que vendrán, desde una mirada interseccional e internacionalista, con todas y por todas aborto libre, seguro y gratuito. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Y pasamos ahora al turno del Grupo Parlamentario Vox y, para ello, toma la palabra la señora Méndez. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. En este texto que nos proponen se reconoce el aborto como un derecho humano, introducido en el artículo 3 como derecho reproductivo y derecho a la maternidad libremente decidida, afirmando falsamente que está previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. Se reconoce en el artículo 19 el derecho humano a la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. No se limita a una afirmación. Tampoco se limita a eliminar el consentimiento de los padres en las menores. Todo el texto se configura con un objetivo primordial y con un fin último, que ante un embarazo imprevisto solo haya un camino que se produzca al aborto. Ni una sola oportunidad a la vida, en ningún caso, debe evitarse. Para ello, señorías, se eliminan los días de reflexión, cualquier tipo de apoyo o alternativa. Se excluye cualquier información al respecto. Se excluye también expresamente la participación de las asociaciones que estén a favor de la vida, aunque se establece el apoyo a todas las demás que procurarán la salud en la que consiste el hecho de abortar. Se educará en dicho derecho y en los currículos de las carreras profesionales que se dedican a la salud se introducirá la práctica clínica del aborto. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, pero se limita como un derecho individual y no fundamental, y condicionado a aquellos que se inscriban en un registro y estén relacionados de manera directa, estigmatizándolos, y se excluirá a todos los demás. Tampoco se reconoce a los farmacéuticos. Los sanitarios objetores serán excluidos de los comités clínicos que deciden sobre los abortes por causas médicas. En ningún caso, señorías, debe evitarse el aborto. El único camino posible ha de ser el aborto. Me sorprende, señorías, me sorprende muy claramente que no se paren a reflexionar. Me sorprende enormemente. ¿Es que acaso consideran que abortar es algo bueno para las mujeres? Pero es que no creen que debe evitarse. ¿Alguna de ustedes puede afirmar que es algo saludable? No creo que nadie en su sano juicio pueda afirmar que es algo saludable. Esta ley permitirá que se ejerza la violencia contra las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen dificultades de cualquier tipo, no podrán dar a luz a sus hijos. Señorías, ustedes condenarán a aquellas mujeres que no tengan medios económicos o que tengan cualquier dificultad. Las condenarán a no poder tener un hijo. Solo. Solo. Tan solo les ofrecen abortar. Esta es su defensa de las mujeres. Esta es la liberación que ustedes ofrecen. Las condenarán a no ver la sonrisa de su hijo, a no asombrarse con su nacimiento. Y a no asombrarse con su existencia. Se amparan en los organismos internacionales, aquellos que utilizan el implacable arma de destrucción social que es el ataque directo al corazón de la mujer. El aborto. La mayor arma de destrucción. ¿Cómo podrá conseguirse la paz si una madre le hace la guerra a su propio hijo? Esto lo dijo un premio Nobel de la paz, la madre Teresa de Colcuta. Y ahora, señorías, sí vamos a hablar de violencia. El discurso del otro día fue tachado de forma mezquina como violencia política. ¿Fue tachado como violencia política? ¿Y entonces, señorías, esto qué es? Fue tachado como violencia política en una largamente buscada victimización, buscada como estrategia para estigmatizar a los que piensan diferente, excitando el odio de algunos para tapar los errores y los excesos de un ministerio inane, vacuo y dañino que sí, que sí ejerce la real violencia política con la total fuerza que le otorga el Estado. Una brutal violencia. Violencia, señorías, es el uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente para imponer algo. La expresión máxima de esa violencia es la que se ejerce contra el ser más indefenso, esto es, contra la persona humana no nacida, reconociéndose como un derecho el matar a un ser humano. Al tiempo que también se ejerce contra la madre, que ante la más mínima duda, sin reflexión alguna, sin libertad, señorías, sin libertad, solo le muestra un camino, el más agresivo y el más violento, que es el desprenderse de su hijo. Esta modificación de la ley del aborto es radical, es perversa y es cruel, es una revolución, es una modificación violenta que producirá violencia. Lo primero que se violenta, señorías, es la Constitución, donde no cabe este texto. Violencia institucional, señorías, se puede predicar cuando se vulnera el principio de tutela judicial efectiva y no se dicta una sentencia para proteger al no nacido. Violencia, señorías, es arrebatar a un hijo de las entrañas de su madre anulando cualquier tipo de protección, aunque tan solo fuera las que prevén para los animales. Violencia contra la mujer es eliminar los tres días de reflexión antes de abortar, anulando su libertad y abocándola a abortar sin darle ninguna otra salida o alternativa. Violencia, señorías, es despojar a una niña de 16 años del posible apoyo que puede recibir de sus padres. Violencia, señorías, es poder obligar a una menor de 16 años, menor de 16 años, tutelada, a abortar sin su consentimiento, como permite esta ley en su artículo 13. ¿Cómo es posible, señorías, que no se escandalicen cuando se han prostituido las niñas tuteladas y esta ley va a permitir que los tutores puedan obligarlas a abortar? Pero ¿cómo es posible, señorías? Violencia es obligar a un sanitario a inscribirse en un registro para poder ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Violencia de Estado, señorías, es ni informar, ni ofrecer alternativas, ni apoyo, ni ayuda y además evitar que otro lo haga, ni los padres ni asociaciones a las que penalizan si desean ayudar para que tan solo se consiga el aborto, aunque se produzca un daño irreversible que podía haberse evitado. Violencia, señorías, es que no exista ni una sola oportunidad para que nazca un niño de una madre joven o con problemas. Violencia es dejar sola a una mujer ante el ejercicio de este supuesto derecho. Violencia es imponer un sistema educativo y sanitario y considerar el aborto como algo saludable, como un anticonceptivo más, e incluso solicitar que se realicen prácticas de aborto en las facultades de medicina. Señorías, hablemos también de líneas rojas. Hemos visto a todo un Congreso escandalizado y enfervorizado por, según ellos, haber traspasado unas líneas rojas. Líneas rojas para una democracia. Es considerado un derecho el matar a un ser humano. Un sistema no puede denominarse democrático cuando es la mayoría, cuando son ustedes los que deciden quién tiene o quién no tiene derecho a vivir. Líneas rojas, señorías, para la democracia es considerar a una persona con discapacidad con menor derecho a vivir que todos los demás, incumpliendo la legislación vigente en la Convención de 2006 de las personas con discapacidad al estar ampliado el plazo hasta las 22 semanas. En Reino Unido ya se puede abortar a los síndromes de Down hasta su nacimiento. Líneas rojas, señorías, es realizar esta modificación porque se lo pide a CAI, la patronal del aborto. La patronal del aborto es la que les pide hacer esta modificación, ni siquiera es una demanda de las mujeres y a los únicos que favorece es a los abortorios, señorías. Líneas rojas para nuestro sistema constitucional y judicial sería no permitir que no se dicte una sentencia en más de 12 años. Líneas rojas es legislar sometido a los poderes internacionales, a los golpistas, filotarras, separatistas y comunistas. Esta es la verdadera violencia y estas son las líneas rojas, señorías. Y vamos a las enmiendas de manera muy breve. En relación a la gestación subrogada, nos parece que es un canto al sol, porque si realmente estuvieran en contra de lo que es una esclavitud de las mujeres, debieran haber introducido un texto donde ni siquiera se pudieran tener efectos los contratos nulos, que son el tema de la gestación subrogada en España. Sin embargo, nos parece un verdadero canto al sol. No obstante, es lo único que nosotros vamos a aprobar. Esa mención de que, si bien en el borrador ponía que era violencia contra la mujer, quizás es lo único que nosotros podríamos considerar, violencia contra la mujer, pero sin embargo han quitado para desuavizarlo. Y, bueno, nos parece increíble que los demás grupos parlamentarios, pues bueno, no quieran acometer esto y digan que es un tema de forma, cuando en esta ley está todo el rato hablando de derechos reproductivos. No entiendo. No entiendo. Bueno, sí, sí lo entiendo. No se quieren pronunciar en cosas que pueden, en sus partidos pueden generar cualquier tipo de duda. Y, por último, bueno, el tratamiento de la menstruación ni me pronuncio. O sea, tan solo para decirles que nos contemplan como verdaderas enfermas crónicas. Está ya regulado que si se produce una incapacidad por ese motivo se producirá la baja. Tratarlo de forma que se hace, pues eso nos hace parecer ser enfermas crónicas y también perjudicar a la mujer en su relación profesional. No hay que ser muy listo para saber los efectos que ello puede tener. Y en relación a la objeción de conciencia, pues bueno, la objeción de conciencia está tratada como un derecho individual, está limitada, está condicionada, está en un registro. Nosotros creemos que la objeción de conciencia es un derecho fundamental y si tuviera que aprobarse un registro, debería ser para aquellas personas que realizaran abortos en contra, precisamente, de los objetivos y de la finalidad de su profesión, que es sanar a los enfermos y ayudarles en la enfermedad. Pues bien, terminamos hablando de víctimas. Este Gobierno utiliza el poder y la acción política con absoluta superioridad y está produciendo daño ante la completa indefensión de las víctimas. Hablamos de las víctimas, de la ley del CSC. La ley del CSC hará sufrir, hará mucho más daño a aquellos que, siendo víctimas de violaciones, agresiones, abusos y pederastia han visto liberados o reducidos su justo castigo por la frivolidad y estupidez del legislador a sus brutales agresores. Y hablamos de las víctimas de las leyes LGTB y trans que estimulan y provocan la hormonación o cambio de sexo en niños con daños irreversibles. Las víctimas de las denuncias falsas. También las víctimas de ETA son claras víctimas de violencia política, lo mismo que los menores llamadas tuteladas pero no protegidas. Todas ellas sí son víctimas de un profundo daño, añadido, causado por la acción del poder político. Estos sí son víctimas. ¿Cómo pueden considerar a la ministra Montero víctima de algo, señorías? Señorías, termino. A este Gobierno se le recordará y se le juzgará en el futuro como el Gobierno más violento de la historia de nuestra democracia. Un Gobierno impulsado por golpistas malversadores y herederos de terroristas, a los que indultan mientras las condenan a muerte a los inocentes. Gracias, señorías. Pasamos la palabra al turno correspondiente al Grupo Parlamentario Popular, que la toma la diputada González. Gracias, presidenta. Señorías, se reúne hoy la Comisión de Igualdad para votar el dictamen y las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Señora diputada, disculpe. Yo no voy a decir por tercera vez que estemos en silencio. Por tercera vez no lo voy a decir. Estamos trabajando en nuestra obligación. Esto no es un trabajo cualquiera en la representación soberana del pueblo español. Quien tenga que estar aquí se sale fuera, pero a la tercera vez no lo vuelvo a repetir. Levanto la sesión. Continúe. Gracias, presidenta. Debatimos un proyecto de ley cuya ponencia se reunió un único día en el que ni siquiera todos los miembros pudieron estar presentes y que, de manera absolutamente apresurada, como corresponde al modelo de tramitación legislativa que ha impuesto este Gobierno y muy particularmente los ministerios de Unidas Podemos, se constituye ya hoy en comisión para dar carpetazo a uno de los temas más sensibles con los que se puede encontrar un Gobierno. La verdad es que nada nos sorprende, puesto que es el modus operandi de esta Cámara, sujeta a las arbitrarias decisiones de un Ejecutivo que parece solamente preocupado por aprobar, como sea, de manera caótica y a la ligera, cuanto antes toda una serie de leyes que en cualquier otro país ocuparían horas y horas de estudio y debate a sus parlamentarios, pero que aquí pretenden aprobarse y se aprueban, de hecho, desgraciadamente, sin orden ni concierto, todas juntas, si es posible, con una única ponencia de trámite en la que no se discute nada porque la discusión y, por supuesto, el posible acuerdo no se considera un valor. Lo poco que se discute se hace antes de la ponencia, fuera de ella. Se están cometiendo atropellos, negándose unas veces a los grupos parlamentarios la posibilidad de que soliciten comparecencias de personas expertas en el seno de la comisión, otras veces aprobando esas comparecencias, pero con el mismo sistema de trabajo. De la misma manera apresurada se escucha a 15 o 20 personas expertas en dos días. Y todo ello cuando ya se ha terminado el plazo de enmiendas al articulado, impidiendo así que toda la experiencia y conocimiento de los comparecientes pueda servir para mejorar los textos legislativos. A todo esto hay que añadir las deficiencias procedentes de la tramitación por el procedimiento de urgencia, refrendado por la mesa de la Cámara en varios de los textos que se están viendo en estas semanas, sin que exista otra urgencia que la de los miembros del Gobierno por imponer su criterio a macha martillo. Este proyecto de ley es uno de ellos. Supuestamente, la urgencia para la modificación de la Ley Orgánica 2 barra 2010 es enorme y, por eso, su rápida tramitación. Dijimos en su día que es un proyecto de ley innecesario e inoportuno, que no responde a ninguna urgencia, que modifica una ley que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado aún sobre su constitucionalidad, lo cual debería haber sido para un Gobierno prudente y solvente razón suficiente como para no promover reformas legislativas. Pero como este tipo de matices a ustedes no les arredran, así nos encontramos hoy en esta comisión. Las prisas, señorías, no son buenas consejeras y mucho menos en procedimientos legislativos. Se debe, con toda claridad, a la preocupación del Ministerio por no llegar a tiempo en la legislatura a aprobar los textos previstos e incluso algún otro. Para este proyecto de ley ni informe del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado, ni de la Comisión de Bioética, ni de las sociedades científicas, ni de los colegios de profesionales médicos y sanitarios, ni de la Federación Española de Municipios y Provincias, ni de comisiones obreras expresamente solicitados, mientras que a otras instituciones ni siquiera se les requirió que se pronunciasen sobre el proyecto de ley. Y podríamos pensar también qué más da, porque si el resultado de las observaciones y consideraciones de los informes resulta ser el mismo que dieron a las muy serias y preocupantes que anunciaba el Consejo General del Poder Judicial en su informe a la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual en relación a las revisiones de las condenas de los delitos de carácter sexual cuyas consecuencias estamos viendo día a día a modo de goteo de terribles e inexorables rebajas de penas, tampoco valdrían para nada en el caso de los informes que echamos en falta a la hora de valorar este texto, que hoy, desgraciadamente, creo que se va a aprobar. En el inexistente trámite de enmiendas no se ha mejorado el proyecto de ley. Se ha contado con algunas transaccionales que se han elaborado fuera de la ponencia, evidentemente, pero los problemas de fondo continúan ahí. Algunos de ellos los señalamos en debates anteriores, pero me gustaría volverlos a mencionar. El registro, por ejemplo, de facultativos objetores de conciencia, la intención del proyecto de ley de la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos, por ejemplo. El proyecto de ley, señorías, rezuma hostilidad hacia las profesiones sanitarias. Tanto en el tema del registro como en la pretensión de la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos, parece que existe la oculta voluntad de castigar u obligar a quienes, ejerciendo sus derechos constitucionales, se niegan a practicar abortos. La creación de un registro tiene un sospechoso tufo a lista negra. Y en cuanto a la práctica del aborto en los centros públicos, una Administración no puede trasladar la responsabilidad a un determinado tipo de centros ni a los facultativos de estos, sino que deberá simplemente encargarse de su facilitación. El número de abortos realizados hasta ahora en centros públicos no sobrepasa el 10% y parece que es eso lo que les molesta. En su gran mayoría son los médicos los que siguen mostrando su rechazo al aborto de esta manera. El Ministerio no puede de ninguna manera plantear la obligatoriedad de esta práctica en todos los centros públicos porque se está obviando el derecho constitucional a la objeción de conciencia inherente a cualquier ciudadano que cuenta con un nivel de protección similar al de los derechos fundamentales. Se trata de una injusta agresión a la profesión médica que se evidencia con esta pretensión que ya prevemos desde aquí de imposible cumplimiento y, por tanto, un fracaso para los ministerios involucrados. No podemos pasar por alto el hecho de que el Ministerio de Sanidad, con su ministra al frente, no ha puesto objeción alguna a esta exigencia del Ministerio de Igualdad y, por tanto, es igualmente responsable de este ataque. Lo mismo podemos decir en cuanto a la profesión farmacéutica cuyo derecho a la objeción de conciencia para dispensar determinados anticonceptivos también se pretende pisotear en este proyecto de ley. Algunos grupos enmendantes poco respetuosos con la Constitución no nos extraña, lo hacen con mucha frecuencia manifestar esa falta de respeto, llegan incluso más lejos proponiendo que desaparezca el derecho a la objeción de conciencia en una muestra de asombroso nivel de intolerancia y de desconocimiento de nuestro garantista sistema de la protección de derechos individuales. El mismo espíritu de terraplenado y demolición conapisonadora del sistema actual puede detectarse en la desaparición de los tres días de reflexión que hoy rigen y de la obligatoriedad de ofrecer información sobre las alternativas al aborto y las ayudas y medidas implantadas para el apoyo a la maternidad. Nos preguntamos qué daño pueden hacer estos requisitos tanto a las mujeres como a las mentes inspiradoras del proyecto de ley. ¿Por qué un ensañamiento tan rabioso contra los procedimientos actualmente en vigor? Que fueron además objeto de consenso en esta misma Cámara hace tan solo 12 años. Determinan esos procedimientos que solo se entregará la información a quien la pida específicamente. Nos parece sinceramente este cambio un gran error. Para que una mujer decida de manera informada principio ético sobre el que se asienta el derecho de cualquier paciente a decidir sobre su salud, es importante que disponga de esa información y que se establezca además un tiempo mínimo para analizarla en la que por otro lado esa documentación no se establece ningún juicio de valor. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre médico y paciente y ha sido un enorme progreso en el que se analizan riesgos y beneficios y aquí se hurta a las mujeres la posibilidad de tener información para proceder a la toma de decisión posterior y esto nos parece un gravísimo error. Y ya para terminar resulta lamentable el batiburrillo sin propósito claro que realizan mezclando medidas de todo tipo y color en el mismo texto. Siguiendo su esquema de crear un problema allí donde no lo hay y aportar a renglón seguido la solución, se inventan la salud menstrual, la gestión menstrual, la pobreza menstrual, aportando todo tipo de medidas e hipotéticas soluciones a estos problemas inexistentes. Sinceramente, señoras diputadas, algunas de las cuestiones a las que pretenden dar solución en el proyecto de ley más parecen consejas de la sección femenina en los años 40 del franquismo, recordándonos una vez más como los totalitarismos, sean de izquierdas o de derechas, que buscan modelar la sociedad a su gusto y ordenar a los ciudadanos y ciudadanas cómo tienen que pensar, cómo tienen que vivir coartando sus libertades, son enemigos de la democracia. Sus proyectos de ley, como el de la ley trans, el de bienestar animal o este mismo, son un buen ejemplo de cómo no se debe legislar y, por ello, nuestro voto será, evidentemente, negativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Y para concluir el turno de intervenciones, corresponde ahora tomar la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la diputada Ross. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy avanzamos nuevamente en derechos y libertades. El Grupo Parlamentario Socialista cumple un compromiso electoral y de gobierno. Los derechos sexuales y reproductivos han sido y son una prioridad en todos los gobiernos socialistas. En 1985 despenalizamos el aborto, siendo presidente Felipe González. En 2006 aprobamos una ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que prohibió la llamada gestación por sustitución con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En 2010 aprobamos una ley de plazos, siendo ministra Viviana Aido, una ley a la vanguardia internacional. Y en 2022, con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, impulsamos y aprobamos la reforma del Código Penal para tipificar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas a interrumpir su embarazo. Y ahora, con esta reforma de la ley del 2010, se consolida y profundiza aún más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al igual que con la ley del 2010, con esta reforma, las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza un derecho y la Iglesia, por supuesto, no interviene. Señorías, la interrupción voluntaria del embarazo, esta reforma de la ley y la ley no obliga a ninguna mujer a abortar. No obliga a ninguna mujer a abortar. Esta reforma amplía derechos para que las mujeres puedan decidir ser madres o no, para decidir cómo, cuándo y con quién. Esta reforma por fin, por fin, repara la injusticia que cometió el Partido Popular cuando en 2015 suprimió el derecho a decidir de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años. Excluir a las jóvenes de este derecho fue una responsabilidad política, que lo único que hacía era abocarlas a abortos clandestinos. Y el Partido Socialista cumple. Entonces dijimos que, cuando volveríamos a gobernar, recuperaríamos este derecho. Y aquí estamos hoy haciéndolo realidad. Porque, señorías, dense cuenta de que hoy en España una joven con 16 años puede someterse o rechazar cualquier tratamiento de quimioterapia o, por ejemplo, decidir si se opera o no a corazón abierto. Esa misma chica puede trabajar, decidir si mantiene relaciones sexuales y decidir casarse. Pero, sin embargo, para la derecha y la ultraderecha, esta mujer no puede decidir si quiere o no ser madre. Y, miren, señorías del Partido Popular, tienen una actitud hipócrita con los derechos de las mujeres que este grupo socialista no les va a permitir. No les va a aceptar. Ustedes nunca, y se lo digo claramente, nunca han estado ni del lado del movimiento feminista ni de las leyes que han reconocido en este país los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es más, han contribuido a los retrocesos, con recursos al Tribunal Constitucional, con un voto en contra en el Parlamento o con reformas como la de las jóvenes de 16 y 17 años. Y, miren, señorías, con esta reforma que hoy aprobamos, se garantiza el acceso al aborto en los centros públicos, se regula la objeción de conciencia, se incorpora una baja para aquellas mujeres que interrumpen su embarazo voluntariamente o no, y se crea también una baja temporal preparto a la semana 39 de gestación. Señorías, preparto, gestación, maternidad, de eso también habla esta ley. Se garantiza también la anticoncepción de última generación y se recupera la financiación pública que retiró el Partido Popular. Asimismo, con esta reforma se garantiza la educación afectivo-sexual. Educación sexual, sí. Educar desde el respeto, la igualdad, la tolerancia, la diversidad y el consentimiento. Una educación sexual para prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual para todas nuestras niñas, niños y jóvenes, alejada de los prejuicios que imponen ciertos credos. Aprender con educación sexual, aprender a respetar, a amar a quien quieras y como quieras, y a amar bien, señorías, amar bien. A elegir cómo, cuándo y con quién ser madre o padre. A saber que el consentimiento y el deseo es la base fundamental de unas relaciones sexuales sanas, felices e igualitarias. Se lo voy a resumir en una frase muy sencilla de entender, con la educación sexual y afectiva, la religión en las iglesias y la educación en las aulas, que es donde debe estar. Miren, señorías, la igualdad se practica aprobando leyes como esta, que durante su tramitación han recogido aportaciones de otros grupos, aceptando enmiendas y transaccionando otras para mejorar todavía más su contenido. Porque no se legisla desde la moral cristiana, se legisla desde la voluntad popular de esta Cámara para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos los mismos derechos al margen de nuestras creencias religiosas o su condición económica y social. Y voy concluyendo. Porque la igualdad no es una cuestión de permisos, es un derecho. La maternidad es una opción, no una obligación. Y esta ley, lo vuelvo a repetir, no obliga a nadie a abortar. La reforma de esta ley respeta el derecho de las mujeres a decidir libremente, de forma responsable, sobre su maternidad. Conclusión muy fácil de entender de esta reforma de la ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro, seguro para no morir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ross. Terminados los turnos de intervenciones y tal cual le indiqué al inicio de esta sesión.